Primer Libro de Reyes, capítulo 19. Gracias, Señor. Mi alma te ha dado, Señor Amado. Gloria a Dios. Primer Libro de Reyes, hermano, capítulo 19. Si me quedo muy conocida, pero que el Señor siempre habla de nuestra vida, ¿no? Primer Libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acá, vio a Jezabel a Nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado de espada a todos los profetas. Entonces se envió a Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la urna de ellos. Y entonces, pues, el Hijo se levantó, y se fue para salvar su vida, y vino a ver Zeba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta allá, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo de un enebro, se quedó dormido y bajó. Luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él le dio aquí su cabecera, una torta cocina sobre las aguas, y una vasita de agua, y comió y me dio, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta, amén a la palabra de Dios. ¡Vaya de risa! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que no nos haga nada, que no sea tu voluntad, Padre. Quítame lo que no te agrada de nuestra vida, y que tu presencia pueda reposar en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. ¡Gloria a Dios! Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes, hermano, que bueno, ayer con algunos hermanos, nos estuvimos viendo un punto precioso del señal, donde el Señor nos exhortaba a seguir en su camino, el Señor nos corregía, ¿no? Y la palabra hablaba y nos enseñaba de jugarse por él, nos hablaba también la palabra del camino del Señor, que el siervo decía al final, decía que él sabe hacerlo bueno y no lo hace, él es pecado, ¿no? Esa palabra tan confrontativa que nos encierra a todos, ¿no? Y bueno, hermano, ¿sabes que esta noche uno no podía dormir? No podía dormir y orando, ¿no? Y no podía dormir preocupado y uno no sabe por qué ir a por esto. El Señor ya al antemano, uno lo prepara. ¡Gloria a Dios! Dice, no, allá está lleno de siervo seguramente, mi esposa pasa a cantar, uno no sabe mucho, pero si bien uno la acompaña, ¿no? Y bueno, hermano, uno tiene que pagar ese precio y se me venía a memoria y me levanto temprano y agarro la Biblia y la palabra ahí, ¿no? ¡Aleluya! Y a uno se le empiezan a venir cuantos, otros, ¿no?, que han pagado un precio, pero sabe, hermano, que se me venía mucho la vida del día. Barón de Dios, tremendo, ¿no? Tremendo barón de Dios, una consagración tremendo, poder del Señor. Y sabe, hermano, que uno se autoexamina, ¿no? Y uno dice, ¿qué hice para el Señor? ¿Cómo está transitando mi Evangelio, no? ¿Cómo estoy caminando en el camión del Señor? Si realmente estamos preparados y esto nos encierra a toda la juventud, encierra a los que son más grandes, a los que nos presiden, y uno va transitando el Evangelio, gracias, Cierro. Y uno va transitando y uno empieza a decir, Señor, yo te estoy sirviendo, Señor, yo estoy haciendo bien las cosas, Señor, yo asumo, Señor, yo voy a la iglesia, estoy obediente al siervo, lo que el siervo diga yo lo hago, Señor. Y pensamos que ya teníamos el Evangelio ganado, ¿no? Y nos ha pasado, hermano, nos ha pasado. Yo tengo 26 años, 2 años en casado, recién, estamos ahí avanzando. Y sabe, hermano, que uno en su adolescencia, en su juventud, uno dice, tengo toda la fuerza, yo con el Señor puedo hacer todo. Yo con el Señor puedo, yo con el Señor puedo, yo con el Señor puedo. Y llega el momento, hermano, que nos sentimos como el día, ¿no? El día, tremendo balón. Dijo, Señor, responde con fuego para que estos vean que les salió el Evangelio. Y consumió los locatos, consumió el agua, consumió todo lo que no más queda. Y ahí estaba el balón de Dios. El balón de Dios habló y dijo, por tres años y medio, la sequía, y ahí hubo la sequía. El pueblo, el pueblo, y todos sabemos la historia, uno tremendo balón de Dios. Uno se maravilla con estos hombres de Dios. Anda, fijate, si viene la lluvia, no veo nada. Anda, fijate, no veo nada. Y tercera, cuarta, y a la séptima vez, allá a lo lejos, veo como una palma de una mano. Él no se quiera hacer que mi nombre. Y uno se pone a ver esto y uno dice, pero esta historia ya la conozco. He estado oyendo dos veces en la Biblia. ¿Cuántas veces los siervos lo han predicado? Y a uno ya lo sabroso también. Y uno tiene que hablar de la experiencia. Y uno tiene que hablar de lo que uno vivió. Y uno ya lo sé en la Biblia. Ya la teoría la sabemos todos, ¿no, hermano? Amén. Y a la hora de la práctica, hermano. ¡Aleluya! Uno se compara a veces, lo poco que es uno, uno se compara con estos valores de Dios. Y uno, un Jeremías, un joven de la buena semilla, que soy solidista en la iglesia, y uno dice, oh, gloria, Dios, este siervo no bajó fuego, hizo que a través de su mano, con Dios, hizo que se seque el agua, que no llueva, hizo que vuelva la lluvia, y después, por una mujer, hermano. ¡Bendito Dios! Y de esto quiero hablar en esta mañana, y también de otros valores de Dios, hermano. ¡Gloria a Dios! A veces, teniendo todo el poder de Dios, a veces, teniendo toda la autoridad del Espíritu Santo, una mano en lengua, teniendo, como dice, no mucho, toda la Biblia, en la mente, hermano, a veces por problema, a veces por circunstancia, le encontramos debajo de un enemigo. ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! A veces, quizás, uno dice esa excusa, ¿no? No, pero mi prueba es tremenda, ¿siervo? Usted es el siervo, porque no sabe lo que yo estoy pasando. ¡Aleluya! No, hermano, porque ni conoce mi situación. Si ustedes supieran, hermano, la prueba que estoy pasando, y nos ponemos a ver, y no era tan grande la prueba, encontramos la prueba en negro. ¡Aleluya! A veces ha pasado, hermano, que, ¿para qué vengo a la iglesia, no? ¡Bendito Dios! ¿Para qué así? Mirá, tanto es uno de que sirve, y que Dios repleta al diablo, hermano, y todo el diablo. ¡Bendito Dios! A veces llega a esa banda, pero si no te tiene ni en cuenta, y que Dios repleta al diablo. ¡Bendito Dios! Y lo más importante, y decir que lo dije, y lo digo, lo más importante es tener al creador de cielo y tierra, de la iglesia. ¿Por qué no serviría que todo hombre, toda mujer, nos ande elogiando, nos ande aplaudiendo, nuestros logros, y que el Señor diga, yo no te conozco. ¡Bendito Dios! Y se le ocurre, hermano. Acá hay un corazón de Dios que quizás se sintió solo, y acá también le toquen, muchas veces el pueblo de Dios se sienta así, porque se ve con su situación, que parece que tantas rodillas no alcanzan. ¡Bendito Dios! O no, no. Parece que tanto ayuno, tanta consagración, parece que no sirve. Mi papá, mi mamá no llega, mis hermanos no llegan, mis amigos que servían junto al Señor, nos llevan, hermano, esos compañeros de milicia. Yo soy joven, y quizás, muchos pueden sienten que me vienen a hablar. ¿Es joven? Sí, hermano, soy joven. He pasado muchas cosas, y muchas, hermano, faltan, todavía pasan. Pero, hermano, que uno también, siempre digo lo mismo, es hermoso hablar de la palabra, pero uno también tiene que contar un poquitito lo que uno vivió. A ver, para hacerlo, hermano, para que todos podamos ver algo también a ese problema. Este hermano, también está en situación, este hermano, también tiene que venir solo a la iglesia, viene solito, pobrecito, pobrecito no, pobrecito no. ¿Sabes quién es pobrecito? Que no tiene a Cristo, hermano. Amén. Es ese pobrecito. ¡Voy a Dios! Yo no me siento ningún pobrecito entrante a la casa del Señor, hermano. Esa cosa que hace, llegábamos ahí, medio camino bajo, pero pobrecito no había, le dimos la fortaleza del Espíritu Santo, le dimos la pata, le dimos la limpieza, todos los tipos, le dimos los ritmos, preciosos. Hermana, decía, esta es la voz, es muy antigua, hermano, a mí me encanta escuchar la voz antigua, y yo esa no la conozco. Así que, bastante antigua, sea. Y gloria a Dios, hermano, puedes hacer una antigua, no nos olvidéis, hermano. ¡Gloria a Dios! Palabra no pasa de moda, hermano. ¡Gloria a Dios! Se doy por los siglos de los siglos. Palabra dijo el Señor que permanece para siempre. Y siempre hay que aferrar en peligro precioso, hermano, para no decaer, porque a veces las luchas son fuertes, hermano. Las luchas son fuertes. El día dijo, Señor, ¿acaso yo solo quedaba? Imagínense, ¿palón de Dios, hermano? Que yo calculo y con todas las humildades los siglos de los pobres y entre toda la iglesia no formamos un herida, hermano. Pongámonos la hora para ver si cae fuego del cielo, que para que cae un focorito del cielo, hermano. Tremendo valor de Dios, hermano. Y se sintió solo. Pero sabe, hermano, y a la iglesia también se lo digo, cumbre del caballo, hay 7000 rodillas todavía. ¡Gloria a Dios! 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 Hay el nexo de la buena semilla, hay el nexo de la tarita, hay otro bañero, hermano, que estamos llevando los unos por nosotros, no estamos solos, 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 hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todavía con un quebrante y con vergüenza para mí, fui a la feria a comprar y había una Biblia que corría en el mal estado, que estaba muy mal estado a la tapa y por dentro estaba bien y cuando compré esa Biblia, hermano, llegué a mi casa con una vergüenza propia porque uno dice lo que habrá corrido de sangre por esa Biblia para que llegue acá. ¡Bendito Dios! Y a veces, hermano, nosotros, porque hay que asumir la cosa y hay que ser sincero, hermano. A veces teniendo tantas posibilidades, teniendo tantos medios, hermano, hasta canales de YouTube para escuchar palabras y muchas veces nos luchamos por quizás cosas que no tendríamos que estar luchando. ¡Bendito Dios! Porque la palabra nos envuelve a todos, hermano. Pero en esta mañana, hermano, tomemos fuerza en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Sin unitarme, sí, pero tampoco es juzgarnos porque el Señor es el que nos da la fuerza. Tampoco decir, no, pero mirá, el tremendo balón de Dios, Él se luchó que queda para mí. No, tampoco así, hermano, porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la fortaleza de que ellos no venían como nosotros, hermano. Ellos no tenían el Espíritu Santo. De tanto en tanto venía la palabra de Jehová, dice la Biblia. y nosotros nos arrodillamos ahí y sentimos el fuego. Nos vemos y sentimos el fuego. Escuchamos la palabra y sentimos el fuego. Nos ponemos la verdad y sentimos esa convicción del pecado. ¿Qué es lo que nos da? Sentimos la cocina espiritual que nos levanta, que nos da fuerza. que nos da de momento ahí, pero no tenemos alimento fresco. Porque este alimento es fresco, siempre, hermano. Lea este versículo después en su casa y el Señor le va a hablar mejor de lo que este joven le está hablando, hermano. ¡Aleluya! Y así hubo muchas veces de transitarle el Evangelio Paz. También hubo otro maldón de Dios. Todos los dones, todos los dones tenía y se llamó el apóstol Pablo, hermano. Fue un maldón hermano que cuenta la Biblia que en una oportunidad usted conoce la historia, acá hay hermanos de Biblia. Los apedreanos y él se levantó, pensaron que estaban medio muertos, por eso lo dejaron de apedrear. Se levantó y lo seguimos y el Señor ¡Aleluya! Un hombre que mientras estaba predicando uno que quizás en esta mañana estaría unos 60 veces capaz que se dormiría conmigo y cayó muerto del fuego de hoy y resucitó. Y ese varón un día, hermano, el Señor me hablaba de esto, ¿no? Y uno dice, yo no sé por qué lo estoy hablando pero yo digo yo sí sé porque el Espíritu Santo habla. Y esta mañana hay muchos que se sienten así medio desolados con esas costillas del alma de hace tiempo. Yo no sé las cosas que estarán pasando en la iglesia, no sé las cosas que le estarán pasando a los siervos, pero esto es una mañana para tomar fuerza, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice, hermano, si no duele, me encanta cuando no hablan en contra del pecado porque yo me gozo, hermano, no sé cuánto se goza. ¡Gloria a Dios! 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 Según la carta ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo quiero contar testimonio mío también para que conozcan un poco poco de uno, del caminar de uno, ¿no? Como antes mencioné, esto va, como siempre digo, para la juventud, pero también para los hermanos que a veces el camino se hace duro porque los siervos siempre están para hablarnos, muchísimo para... No, hermano, los siervos nos aman, por eso nos corrijo, por eso nos pensamos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero alguna vez se preguntó de sinceridad cómo se sentirá el siervo, ¿no? Siempre estar dando, 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 dando al pueblo, abasteciendo al pueblo el alimento y cómo se sentirán los siervos porque ellos también tienen su crema, su lucha y si yo voy al hermano, hermano, ¿sabe que tengo una duda? Sí, hermano, decime, ¿siempre le guantan para nosotros? Pero nosotros no estamos para los siervos, estamos para el camarón, y si no me hacen la obra es duro, yo no soy un agrado de dobra, solamente estoy hace nueve años y medio no sonido, hermano, pero se ha hecho duro, hermano, estuve solo mucho tiempo y hacíamos las campañas, un chico de 18, 19 años organizando todo y no soy encargado de dobra y eso se hacía duro, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Cómo organizamos? ¿Cómo hacemos? Imagínense un encargado de obra, imagínense un viejo, el joven, hermano, poderoso, Dios, que están todos unidos, hermano. ¡Gloria a Dios! y lo único que tenemos somos nosotros mismos. Aquí no cancamos en pelleado nadie con nadie. ¡Gloria a Dios! 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 Hermano, es re carnal, yo canto, yo toco instrumentos, yo lo diría, es el hermano, Es el hermano, ese hermano era más que vos y por eso nos mantenemos en piernas. ¡Gloria a Dios! Dios es esto, es todo espiritual, es todo espiritual, hermano. ¿Y sabe qué? Por eso le quería contar que a veces el transitar del Evangelio cuando se torne duro es por algo, hermano. Y a veces no entendemos. Antes de casarme cuando estaba de novio y también cuento un poquito más atrás, por misericordia no hemos casado en pureza, en santidad. Y uno dice, ¡Gloria a Dios! Y uno dice, bueno, toda mi vida yo en la iglesia nunca me aparté, nunca me aparté de nada, mi primera novia, mi esposa. Y uno dice, ¡Gloria a tu nombre, Cristo! ¡Gloria! ¡Muy bien! El Señor me tiene que bendecir, ¿no, hermano? ¿Sabe qué? La Biblia dice, en Job, dice que somos gusanos y eso no, no se le habla mucho y muy fuerte, somos gusanos, dice que las estrellas son sucias delante de su presencia. No, no me decimos nada, hermano. A veces uno dice, si yo me dejo porque yo, no, hermano, no me decimos nada, de misericordia, de misericordia, de misericordia, me he casado, de misericordia, mis hermanos, tanto conmigo y de mentira. De misericordia, de misericordia, de misericordia, podemos decir, señores, aquí tu siervo, y el Señor me hablaba, de su presencia. Y eso lo entendí bien, hermano, hace un año y medio atrás, resulta ser, los hermanos que estuvieron ayer saben el testimonio, y bueno, hermano, resulta ser que un día, estando por encargar los materiales para hacer mi casa y casarme, yo le decía, va y todo bien, si estamos en santidad. Y el Señor dijo, ¿no? Porque el Señor tiene que probarlo, ¿no? Y ahí, cuando se relaciona, ah, por eso yo lo vería, ¿sí? Porque el desierto lo tenemos que pasar, porque si no, hermano, quizás no de un púlpito, quizás no así, pero de predicar, estamos obligados todos, porque ir por el mundo y predicar el Evangelio a ser en santo, amén, gloria a Dios, Hijo y Espíritu Santo, y predicarle para todos, quizás el ministerio de la parada, no, quizás ese desenvolvimiento bíblico, no, que la Biblia todos tenemos que tener, procesos todos tenemos que tener, autoridades, todos tenemos que tener, ¿pero cómo se gana eso? Viviendo una vida en Cristo, superando etapa, etapa, superando un tema a prueba, y pasó hermano, que bueno, yo tengo, siempre tuve un problema a la vista, mi apiatimatismo, y ese día, amanecí viendo más como una mancha al costado, el ojo derecho, pasó, no, no, no sé, tantas cosas, no, pasó, no, 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 se va a luchar con una pequeña así, y bueno, eso era el mediodía, él iba a mi esposa en ese tiempo, que no había ido, bueno hermano, le digo, fíjate que en este corredor, las cosas están más baratas, es lo que había, y vamos el lunes, en el otro, que la otra cosa está más barata, bueno, vamos así, y era como las 4 de la tarde, y la mitad del ojo se me borró la visión, y ahí, ahí cuando uno se da cuenta que toda la Biblia que uno tiene, los ayunos hechos, todas las oraciones que uno se pueda saber de memoria, ahí no está más, papá, papá, pastoral, en el otro mundo, en el otro mundo, cuando uno se empieza a formar en el evangelio, y uno dice, yo ya te informaba, a mí me venía, y yo ya sabía, no hermano, no, no presuma nada, porque, no, 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 porque, no, si sabés las cosas que yo pasé, no nos menciones, porque te pueden pasar cosas peor, y sabés hermano, que bueno, necesería, digo, bueno amor, sabés que estoy viendo mal, la amistad del ojo no es, mejor vamos a hacer una cosa, no nos arrematemos, y ya la plata está, la plata, ahora no sé cuánto sería, pero ya era para hacer la casa así, como dicen los muchachos, y, vamos a escoger luz, me dijo, bueno, en ese tiempo teníamos oraciones a las siete de la tarde, los días viernes, recién no estamos sumando el Cristo al rey, nosotros, gloria a Dios por eso, y, y bueno, orando, orando, si es bueno, se dejó, señor, tengo ese mejor, cuando abro los ojos hermano, así que hermano, no sé si hay algún noviajo acá, no sé si hay alguna en oración, tampoco quiero que me responda, y si está orando por eso, no quiere decir que va a pasar por eso, no es un antinoviajo, no, para nada, para nada, algunos de los que están solteros lo van a notar ellos, pero, hay que pasar las cosas hermano, si no es que vamos a predicar el día de mañana, y sabe hermano, que cuando abro los ojos, literalmente abrí un ojo, porque el otro estaba ciego, usted me dice, parece que estás al ciego, o sea, con los antios, a decir mi cara si es antiguo, para los muntas, que es rato, que es rato, si, me refregaba el ojo hermano, y el ciervo no le dice, se acabó el ciervo, se acabó todo, ahí, ya se acabó, yo dije, usted siempre me va a decir, que escuchan en fotos, por eso soy así, Gloria a Dios, donde Dios me sacó hermano, Gloria a Dios, y ahí estaba el hermanito Jeremí, para decir melodías hermano, para decir melodías, que estaban mis amigos, y ellos sabían que, y yo había amanecido así, y me dicen, ¿qué quiere decirle, cómo estás todo ahí? Perdí a los muchachos, perdí a los cómicos, ¿cómo? ¿perdí a los cómicos? No veo ciego, me borroso como siempre, no, 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 no veo, y todo, ya era todo, ya la era, y todo, y estaba todo triste, yo llegué a mi casa, por eso yo cuando lo veo al día, y digo, él tenía una prueba mucho más grande, lo quería matar, a mí no me quería matar, pero había perdido uno, tengo dos, pero había perdido uno, y yo iba a mi casa, y papá me dice, también, de San Cristiano, gracias a Dios, me dice hijo, ¿cómo estás de loco? lo perdí, hubo hermano para decir un velorio y lo que el Señor como permite todo, porque nadie, nadie en ningún momento me dijo, bueno, en el nombre de Jesús, las cadenas cerró, nada nada, a todo lo que le contaba, un velorio va a decir hermano así que no, tú me tienes la experiencia esa de que me venga a alguien y me diga en el nombre de Jesús, tranquilo, vamos todos llorando a la par mía sí, he hecho dos hermanos muchas gracias, muchas gracias no hagas eso, por favor llego a mi casa y bueno, llego a mi casa y me arrodé a llorar y me dieron cinco minutos fueron todos llorando a la lengua y estas poquitas palabras y me las pongo de memoria le digo, Señor ten misericordia, salgo y ser hermano, no, dígles pero sí escuché en el corazón y acá va a lo que, a veces se posterga el proceso a veces se posterga la bendición y a veces directamente no, y el Señor me dijo yo no te voy a sanar uuuh hermano, no se imagina lo que fue para mí así porque era la voz de Dios yo no te voy a sanar y yo le dije, Señor ¿por qué? y ahí fue cuando entendí y siempre hablo de ellos los hermanos cuando están pasando procesos, luchas, pruebas y ahora se lo digo a usted porque yo lo necesito así con ese proceso para que el mundo vea que a Dios se lo alaba igual cuando el mundo vea que ahí en la agonía a Dios se lo glorifica igual el mundo vea hermano de la iglesia vea fue a decir un montón de cosas como hace para adorar a Dios yo no sé cómo lo hace porque él no lo hace es algo dentro de él que no sirve hacer y lo único que hice agarré mi guitarra los pocos que uno sabe cantar y empieza a cantar alabar a Dios 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 el hombre balaba y se está sufriendo alabar y se quebrantó mi corazón hermano como hasta el día de hoy aleluya el señor reprendió la torreza y bueno bajo porque tenía la pieza arriba en ese entonces bajo y digo bueno familia vamos a hacer los planes voy a operar no, pero el señor no, el señor ¿dónde vas? y nadie los hermanos de la iglesia ayudo cadena de oración y el señor no me sanó y sabe hermano que después de bastante tiempo entendí el proceso de Dios ¿por qué el problema? ¿por qué la lucha? o sea hermano que yo digo yo tengo un ministerio hermoso que no está en la Biblia pero es algo que me encanta y que se lo comparto tengo algo que por misericordia el señor me entregó algo con los indigentes veo un indigente y siempre no aparte de a uno siempre le compra algo le predica y sabe hermano que el señor no se equivocan nunca nunca se equivocan y siempre cuando uno me pasa a mi me suele pasar cuando le voy a predicar a esas personas siempre me dicen si Dios está bueno ¿por qué estoy acá? siempre el mismo argumento y muchos de ellos han faltado también y yo le digo mira yo te voy a decir una cosa si vamos a hablar de problemas yo toda la vida fui a la iglesia yo toda la vida me congregué me casé en santidad ¿qué tengo que decir yo? quizás ya en esa instancia se nota el vídeo pero rego eso y tengo un 1% y me dicen y el antiojo me alcanza para ver bien de los derechos y ellos se quedan así y me dicen y por eso si Dios está bueno ¿por qué te pasa eso? es precisamente por esto para que puedas ver el amor de Cristo que no es el problema ¿sabe cuál es el problema hermano? no tener a Cristo ese es el problema esto no es un problema hermano porque cuando yo estoy esperando la venida del Señor en la luz en ese momento y en ese momento cuando me encuentre con mi Padre Amado o bajo la silla hermano se va a quedar con la tierra y me recuerdo antes era el antiojo de Jeremia si yo parto primero si el Señor mami antes te pago mira el tiempo de Jeremia que hay en la iglesia colgadita hermano porque allá no habrá llanto porque allá no habrá lágrimas porque allá no habrá lágrimas porque allá no habrá va a secar el vino no habrá secar la silla voy a jugar toda lágrima luego de estos rostros allá no habrá sol no habrá calor no habrá nada no habrá ni día ni noche ni nada todo Cristo Él será la luz de todo el mundo no se detenga que la prueba no lo detenga al revés la prueba lo tiene que hacer más fuerte la prueba lo tiene que hacer alcanzar un camino de mayor excelencia delante de la gracia hermano y no es que ahí empezó el proceso y ahí es cuando uno entiende ah era por esto Señor ah era para poder hablarle a la gente que se puede y servirte con problemas ah era para demostrar que uno puede tener el amor de Cristo en cualquiera de las circunstancias hermano es para eso hermano no se sienta solo en el estado el Espíritu Santo quizás tuvo que traer a uno de allá y quizás los siervos lo predican y uno dice ah el siervo siempre puede decir lo mismo pero viene otro de otro lado y te dice lo mismo levantate de nombre de Cristo levantate de nombre de Cristo yo no sé lo que pasó ni lo que está pasando ni lo que va a pasar pero hermano cuando se sienta así el Señor dice y esa palabra hermano a fuego se me fue embulgada acá en el corazón cuando uno pasa un problema basta de mi gracia que te vio basta de mi gracia porque mi poder se perfecciona en todo el corazón Señor hasta cuan débil tengo que ser para sentir más tu gracia a vos o no te importa pero yo necesito de esa debilidad para que mi gracia permanezca en tu vida quizás si no tuvieras ese problema mi hermano mi hermano no nos serviría a salir quizás si no tuvieras esa monía en el alma quizás no te levantarías para lograr orar bendito es así hermano porque yo no vivo lo vivo lo seguiré viviendo y no se sienta solo hermano lo más importante que pueda tener es el Espíritu Santo en su vida es hermano que muchas veces uno con el dolor y uno tiene que seguir igual yo tenía y me he quebrado en el Señor pero sigo clamando tenía compañero de milicia de joven nos juntábamos a llorar nos levantamos a los amigos salta despierto si estoy despierto venía a llorar a casa veníamos a la casa y hacíamos un miramos chicos y agarramos un papel y pein y por lo que hacía y hacían quedan micrófonos buenos y hacíamos eso y hoy tengo que andar llorando lágrimas también porque en ese sentido de lo que es de amigos que les son hoy tengo que hablar por ellos porque están en aluterio fornicación en drogas en muchas cosas bendito Dios eso es triste hermano pero sabe que sería más triste que bajar de la tierra sin ti si hay vida no se canse no se canse cuando todavía hay esperanza no hay esperanza yo no sé cuando viene el soga a la iglesia esa cuando no tiene la mamá y papá en la iglesia yo no sé pero si están vivos todavía hay esperanza gloria a tu hermano gloria a tu hermano gloria a tu hermano gloria a tu hermano el señor hoy me dice agarrar las tortas cocidas y las comer nos resta largo camino quizá no de año pero en el evangelio si gloria a tu hermano todavía no de la forma en el señor como es tu preciosa veo acá hermano veo mucha juventud no se cuando están solteros los que están solteros le digo yo estoy re contento de estar casado y me tocó una hermosa esposa quien pudo servir junto a ella al señor gloria a tu hermano le dije que soy sonidista y parecía a propósito pero ahí el señor formando a veces nosotros tenemos culto martes jueves a domingo y a veces a veces daba las casualidades que no son casualidades las consolas veis los parlantes se rompían el día domingo y era el día que podía verme con mi novia que macana tu señor de remano y donde estaba aquel con la novia no estaba en la iglesia siete ocho nueve aleluya 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 quizás sea vos por lo que le puedas compartir o quizás cuando uno dice quizás yo ya lo sé bueno seguido poniendo en práctica quizás yo soy más sano que el que está predicando gloria a Dios santifíquese más nunca hay un niño pero lo que él me dijo cuando este jefe viene y me dice ya me lo sé bueno le amas la biblia todavía aleluya pero ya bueno siga 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 junto cuando me eche su soltería comencita cuando me eche su soltería esté ahí en el señor ahí en lo íntimo el señor recompensará y lo que están pidiendo por un noviazgo primero fórmese en el señor no sea cosa que aquí en un noviazgo no está ni preparado mi hermano mi hermano porque ha pasado mi bien y me dice Jere el otro día vino un chico un amigo y me dice Jere a mí sí me encantaría estar con vos me encantaría tener una esposa y una novia ah sí te voy a poner algo de ejemplo le dije imagínese hermano le dije ¿qué haces vos si estás en tu casa? solamente viene a visitar tu novia ¿la recibís o le decís que se vayan porque está solo en la casa? y me respondió lo siguiente se lleva dando por mí no estoy preparado por mi hermano llega a ser convencido yo preparado así en ese caso yo ya estoy preparado para predicar así ¿qué viviste? ¿qué proceso tuviste con el Señor? de predicar podés predicar ¿sí? de hablar podés aconsejar sí pero es aquí lo siguiente el día que te toque vivirlo más vale que cumpla lo que estás hablando en la base de lo que hoy hablas después lo sigas cumpliendo hay cosas yo me maravillo en el Señor ¿no? y a veces yo digo no se falta ni mirarlo al Señor que es un porcibido hombre que marcado en esa diferencia el apóstol Pablo dijo no sea que habiendo sido heraldo para mucho yo mismo voy a ser eliminado esta carrera hermano no es de el que corre más rápido acá hay mucho que hasta se compartió en jardines y en la primaria ¿cuánto conoce la historia de la tortuga y la liebre? yo calculo que todo la liebre fue 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 la tortuga así y mi santo te dirá hermano vamos despacio vos tenés que meterte está bien meterte en los ríos del Señor pero no tocar las cosas altas si el Señor todavía no te dio la piso adiós 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 y tenemos que defender al siervo porque yo no conozco a nadie por eso digo siervo yo yo quiero no hermano la verdad pasada yo quiero yo quiero hacer hermano ¿por qué no me da? hermano volá consagrate porque en el camino del evangelio es duro no puede que el niño te espera allá afuera ah sí por cabrón en contra del pecado ah cuando aconsejaste y el diablo te va a la fuerza hermano si no te ha preparado mi esposa es testigo y para nada es para cantarnos porque por eso mismo ¿sabe cuántas veces he llorado? yo también he pasado por etapas de decir me siento solo me siento despreciado me siento como que no me entiende la gente me siento que cuando voy con la Libia quizá voy con la verdad y por ser sincero me desprecio y he llorado hermano no puede ser mi propia familia mi propia familia que le digan en la cara vos porque te crees más que nosotros te crees el religioso el santo a mí déjame así a mí no sirve hermano ¿ustedes piensan que una vez vienes no vamos a pasar cosas a veces a veces uno quiere juntarse con la familia hay que ser sincero damos la presencia del Señor y estamos predicando a veces a uno le encantaría ir con los familiares porque verdad y se van a comer en la mesa pero no se puede hermano no es que no se puede porque no el que comunió la luz con las tiñelas no es puede ser porque del tema de Dios va a salir de la abundancia del corazón habla la voz y a veces pasa el tema de Dios se arruinó todo y queda solo el alma pero ahí ahí clamando y a veces pasa que esperamos esas palabras proféticas esas palabras que así que venga y confronte y el siervo que grite y salga al correr por la iglesia y a mí me encanta pero también yo entendí y lo he vivido que a veces el Señor no sienta ahí en la silla así porque si usted sigue leyendo la palabra donde hemos leído el camino de Reyes capítulo 19 después siga lo leyendo en su casa un fuego un terremoto un cudo como diríamos ahora quizás se movió toda la tierra cuenta la Biblia también que las montañas se partían todo que la Biblia no está bolsada ¿dónde estuvo bolsada? en el círculo posible a veces nosotros queremos volar y sentir un fuego y abrir los ojos y ver ahí los 24 ancianos no hermano a veces el Señor nos pone así y nos confronta de esta forma como todo padre que nos sienta en una silla y dice hijo ¿estás haciendo mal? hijo tu transitar en el Evangelio está venguando esa fuerza que tenías al principio ya no son la misma y me ha pasado también ¿qué pasó con esa gracia de la madurada hermano hermano ¿qué pasó con esa ayuna hermano ¿qué pasó? esto va para mí también siempre siempre va para el mundo también la palabra ¿qué pasó con esa guitarra hasta que te ardan los dedos ¿qué pasó? ensayamos tres minutos entonces ya se canta ya se toca bendito Jesús no dejemos no dejemos no dejemos no dejemos no dejemos no dejemos hoy una mañana reconciliado cuando el Señor decimos Señor yo te quiero pero no verdad te estoy dejando Señor te estoy dejando la mano yo pienso que te amo pero me doy cuenta que te quiero mucho el amor va más allá el amor todo lo sufre todo lo suporta el amor Dios que el gracioso nos guarda rencor nos evanesce eso es el amor a Dios eso es el amor por Dios de jugarnos por Dios que no le importe nada solamente Dios que venga el siervo y le diga estoy cansado siervo no si voy amén lo que hay que hacer te dije a limpiar la iglesia ah pero esa tarea no ahí está sonrando a Dios ahí está sonrando a Dios yo pensé toda mi vida que me iba a quedar como solo sonir yo no sé directamente menos lo que sé cantar ahora no sabía tocar un instrumento no sabía nada el Señor por misericordia nos va a honrar no me la pide esta situación con una Biblia hermano deseo a mi alma que todos los procesos me recompensan hasta el momento cada día no se está pero para mí mis ojos se llenan del agua me tendría que saltar a ti para no empañarle hermano todos los procesos hermano se lo dice alguien que ha vivido mucho depreso y muchas enfermedades le costó lágrimas casarse no me quería ni un perro hermano y cuando yo di el aviso no vamos a casar ni siempre yo me operé el 5 de marzo se lo hicieron todo y dijeron vos estás reloj ¿cómo te vas a casar? te dieron un año de reposo yo confío en Dios a los 3 meses voy a empezar a trabajar y ni siempre me caso vos estás reloj ¿cómo vas a hacer eso? ella le decía no, no te zampago y así hermano nos ha costado un montón de cosas para casar hemos vivido un montón de necesidad y sirviendo al Señor aleluya y luego no puede ser todavía se pone una iglesia que se pone en ti se pone en el nombre de Jesús se pone en el nombre de Jesús y llega esa autoridad que viene de los altos y cuando uno vive el evangelio uno camina firme quizás no camina corriendo pero iba en el nombre de Jesús se rompe la cadena y uno agarra la Biblia y dice quizás pueda predicar poco pero él tampoco que predico él tampoco vivir y uno agarra esa autoridad hermano por eso hermano no se canse de servir a Cristo cuando se sienta como el día queriéndose morir queriendo dejar todo que ni se le ocurra dejar el evangelio hermano que ni se le ocurra dígame a alguien que dejó al Señor y que le fue bien no me refiero a lo económico porque lo económico es un montón prospera porque claro tiene más tiempo para trabajar y dejar al Señor de lado pero dígame a quien le fue bien empieza la depresión al cambio de pánico empieza la gana de querer quitarse la vida empieza a se siente todo el tiempo la noche atormentada lo deja al Señor por nada lo deja al Señor por nada quizá usted diga pero este porque no sabe lo que yo pasé pero hermano por eso le digo siempre no damos para contar derrotas le conto un poquitito las cosas que he vivido para que se sienta un poquito acompañado en el sentimiento uno sabe lo que es el dolor uno sabe lo que es el expreso uno sabe lo que es la soledad lo hemos experimentado para hoy hablar con ese peso con eso diciendo yo lo viví lo metí yo entiendo cuando la gente vive eso eso es tan duro el evangelio pero como me decía mi papá cuando yo era chico yo dijo yo no te entiendo pero no te voy a dar la razón porque si te doy la razón te hago mal porque yo lo entiendo cuando te sufre yo no te voy a dar la razón yo no te voy a dar la razón cuando la nación es mengua porque hay problemas pero no te llamas escucha que siervo de Dios como Pablo Jeremia dicen historiadores que a los 15, 17 años empezó a grotes quizá quizá él se quiso callar el avión fue valento el avión fue valento quise callarme pero me seducido que voy a ser lucido quise dejar la guitarra quise dejar la alabanza quise dejar la biblia pero me seducido quise dejar el ministerio quise dejar el consejero pero algo me impuso a servir el Señor no sé lo que quise dejar quise dejar y por qué no puedo por qué no puedo porque Dios ya te cogió yata el Señor mismo te va a llamar y te va a llamar y te va a llamar venimos a ver donde hay abundancia de pan vos sabés donde está la presencia vos sabés donde está eso que se todo saliente lo que se va la tristeza se va el dolor vos sabés donde está en la casa de tu padre ¿dónde es la casa de tu padre? no solamente es en la iglesia también es en el contadito de tu casa hay estos testimonios que en el baño algunos se tenían que arrollar porque no se podían ni arrollar la pieza hemos escuchado esos testimonios también ahí está también la casa de tu padre y acá está la abundancia de pan siempre lo digo lo mismo y mi esposa ha presenciado un momento algunos músicos se me ofenden porque yo digo esto es lo más importante y un músico una vez me dijo no, no las dos cosas son importantes sí yo no te dije que esto es importante yo te dije que esto es lo más importante porque siempre un músico que se me da un caracero me dice no, pero la alabanza en el cielo se graza sí, es verdad sí, sí pero esto es lo más importante que los músicos le digo consagren el cielo ensayen pulan el talento porque tampoco es el choro y no no aprendo nunca más cantar no aprendan nuevas cosas pero siempre en santidad pero por sobre la alabanza de tu primer yo prefiero alguien que no cante tan afinado pero que te cae eso es lo que más prefiero y yo siempre digo lo mismo hermano sabe que cuando pasa alguien al cartado predicado de todo pero lo digo allá porque está más confrontativo allá acá bueno, también gloria a Dios yo siempre digo lo mismo cuando termines de predicar yo te quiero ver abajo saludando a los hermanos porque eso pasa también que es triste es el Cristo yo como digo no lo conozco al siervo pero nos conocimos bien en aquel culto que hubo ¿se acuerdan siervo? y mi hermano predicó a Dios y terminó el culto y me abrazó como si me conociera toda la vida yo en mi gloria aleluya que lindo porque mucho termina de yo soy un simple joven pero mucho le da la cara a doler termina el culto y la mano que le pide a su brazo yo no no queremos que ir amor no aleluya no porque como dijo el apóstol y el cielo podría decir sería verdad si yo me glorio porque él tenía cualidades a mí me faltó un tonto él tenía cualidades para gloriarse pero él lo dijo no se me fue puesto una debilidad siempre vamos a tener una debilidad me pregunta a mí ¿cuál es tu debilidad? ¿mi ojo? no ya está esa ya del señor ya sanó ya está mi debilidad siguen siendo los propios siempre ahí está mi dolor vean mis amigos así mal esa sigue siendo mi debilidad yo nunca voy a poder decir yo soy fuerte yo cuando los veo me sigo poniendo triste yo cuando los veo sigo clamando por ello y así quizá otro nunca nos vamos a poder gloriar siempre le vamos a tener que dar la gloria a Dios porque perfecto lo somos hermanos ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! quizá usted se miraba algo de fuego se va a poner a saltar no me gusta hablar así a lo tranquilo pero que se entienda bien ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ya casi para terminar y no por ser repetitivo pero el Señor los entiende nos entiende pero no nos da la razón el problema y todo nos tenemos que conservar igual ¡Amén! y volvamos al primer amor ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿se acuerdan cuando nos hablábamos más? ¡Gloria a Dios! ¿se acuerdan cuando queríamos que el Señor nos bautice con el virus? ¿se acuerdan cuando me acuerdan? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿se acuerdan cuando me acuerdan cuando quería llegar a la iglesia y cuando estaba imperdido? ¿se acuerdan? ¿qué pasó? ¡Oh mi alma te alaba! ¿se acuerdan cuando me llamaba por la familia? llegó la familia y se acabó la votación ¡Oh mi alma te alaba! ¡Señor amado! ¡Oh! ¿te acuerdan que debías y pongas el ejemplo en lo suyo ¿Recordá Jeremia cuando te quería casar como ayunaba? ¿Qué pasó Jeremia? ¿Qué pasó? A mí nadie me enseñó a tocar mi instrumento Yo aprendí solo ¿Y sabe cómo daba? Y ahora ¿Qué pasó? Sigue llorando el hermano Sigue ensayando el hermano Lo seguimos haciendo Pero a veces uno se aguanta Estoy a aflojar Y ahí a la rama de vos ¿Qué exagerado? Prefiero ser un exagerado y permanecer En la iglesia Antes de permitir cosas en mi vida Y ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuidémonos mucho Por eso Consabrese Como es ator Porque los grandes pecados No empezó por Empezó por una pequeñez Y por eso dije ya para terminar Y por eso El pecado de Sansón Terminó Sin ojo Pero ¿Cómo empezó? ¿Sabes cuándo empezó? Cuando no le dijo al papá Y a la mamá Que él tocó un animal Muerto y le convidó miedo De ese león Ahí le empezó a tomar Por no contarle a los padres ¿Sabes cómo empezó David? Cuando empezó a mirar la mujer No yo voy más atrás Cuando se quedó en el palacio Ahí ya empezó Ahí ya empezó ¡Aleluya! ¿Sabes cuándo Ananias y Zafira ¿Cuándo empezó el pecado? Cuando el tío Lo jugó Que bastante la plata Al mí No estoy para doctrinar Pero Manolo es Que bastante la plata Al ofrenda ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! Ahí Ahí empezó el pecado ¡Aleluya! Pequeñas cosas empiezan Todos empiezan con pequeñas cosas Los grandes militerios Empiezan con poquitas familias Y los grandes pecados Empiezan con pequeñas cosas Cuidémonos Amén Hermano ¡Gloria a Dios! Con todo respeto Pero sigan así Sigan consagrándose ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Sigan en esa humillación ¡Gloria a Dios! No vayan a tener un genio No importa que se sientan solos Porque el Espíritu Santo La poraga ¡Gloria a Dios! 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 No venga el Evangelio Mi hermano ¡Gloria a Dios! Sigan así hermano ¡Gloria a Dios! Oren con los hermos hermano ¡Gloria a Dios! La gran lucha viene hermano ¡Gloria a Dios! En el Evangelio En el Evangelio Se está levantando una posta Así Un canto De cosa tremenda Estoy viendo que no veía Cuando yo era niño Cuidémonos Cuidémonos hermano Cuidémonos hermano Sigamos consagrando ¿no? y en este precioso camino que es el Evangelio y si en la mañana hermano usted se sintió identificado que ha menguado yo no me voy a sentar pero sería lindo que pase sería lindo que pase y decir Señor no estoy como debería estar quizá no ande pecando quizá no ande diciendo malas palabras, quizá no ande mirando mujeres ajenas, quizá no ande mirando mujeres y hombres por la calle pero ya con el hecho de aflojar en la oración, es contigo empezar a preocuparse Señor Señor, le cuida bien con fuerza que no dejo que a Dios hermanos, esto es un aliento no, no, no dice la palabra, decir vengo no, porque también es para uno así que no podría venir con la cara de si ustedes hermanos, no, porque también es para uno pero también no va a alguien toma la torta y retome el evangelio como cuando recién empezó con todas las ganas amaneciéndose levantándose re temprano para adorar a Dios muchas gracias hermanos por la oportunidad de tu oportunidad y el Señor lo bendiga y bendiga a la continuación gloria a Dios 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 gloria a Dios